Mercado Vial TV, un mundo de máquinas Nos vinimos a José Elon Suárez a la planta de tratamiento de residuos de la empresa ARX Arcijex para ver en operación una pala cargadora Long King 856 comercializada por la firma Biscayne En este caso el equipo cuenta con 1.138 horas, un peso operativo de 17.300 kilos, un balde de 3 metros cúbicos motor Cummings que eroga 220 HP y una cabina Rops Pops con aire acondicionado A continuación nos vinimos hacia la ciudad de La Plata, la zona de Abasto a la planta de hormigón de la constructora OXA para ver la operación de una pala cargadora Long King 856 con 600 horas equipado con joystick hidráulico con autoposicionamiento de balde para el ataque a la pila La pala cargadora se encarga de alimentar los diferentes canjilones de las plantas ya sea con arena o piedra La pala cargadora La pala cargadora se encarga de metal Gracias por ver el video.